Seguimos con el compromiso en llevar a cabo las charlas informativas entre las comunidades de nuestra región. En esta ocasión visitamos a la Junta Vecinal Barrio Callao, ubicado en la calle Basigalupo con Avenida Callao, del cercado de Tangna, compartiendo información con los presentes sobre prácticas de hábitos saludables en familia. La asistencia fue notable, con mucha atención y entusiasmo, que con sus energías y aplausos se comprometen en cuidar su salud y mantener una alimentación saludable con el fin de erradicar la tuberculosis en la comunidad. Al término de la charla se les hizo entrega de indumentaria del proyecto a todos los presentes, agradeciendo por su atención y compromiso en esta charla de sensibilización. ¡Carne libre de tuberculosis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!